El bloguero español Luzu, quien reside en Los Ángeles, Estados Unidos, registró a Porygon en su Pokédextras 55 episodios sobre el popular videojuego para teléfonos móviles Pokémon GO. La estrella de Youtube había buscado a la criatura por todos los países que viajó en los últimos 6 meses, incluyendo el Perú. Luzu se disponía a grabar un vídeo sobre las actualizaciones de Pokémon GO y acerca de las segunda generaciones de Pokémones. Sin embargo, el giro cambió radicalmente cuando de un nuevo de 5 kilómetros eclosionó Porygon, Pokémon que no encontró desde el lanzamiento del juego.